Bueno, lo malo es todo lo que creo Que alguien cree en mí, se me apoya en este encierro Y va a ver, casi me lo más sé Mi padre me ha todo ese tiempo que nos ha faltado Mi madre y su ejemplo, no me contraligo Ha sido complicado desde el nacimiento Última vez me pienso en tu primer amor Dramático que fue, ya poco que duró No olvido, te perdé Gracias por tanto, por la risa y el llanto Gracias por ser parte de mí Gracias por tanto, por tu amor amarlo Gracias por ser parte de mí Últimamente pienso en tu primer amor En el apuro siempre presento este oído Que os debo una canción Os debo una canción Gracias por tanto, por la risa y el llanto Gracias por ser parte de mí 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 Por favor, Ander Berasa En los que no es fácil vocalizar algo tan maravilloso ¡Vámonos! Y por supuesto Gracias a vosotras Estamos a vosotros Por hacerlo real Os queremos escuchar Más fuerte, más corazón Amigo, te pasó demasiado Por lo tanto que te fuiste y lo que te hemos recordado Amigo Te debo una canción Gracias por tanto, amor No olvido, amor Te debo una canción Gracias por ser parte de mí Gracias por tanto, por la risa y el llanto Gracias por ser parte de mí Gracias por tanto, por tu tiempo amargo Gracias por ser parte de mí Y por ser parte de nosotros Y por ser parte de nosotros Gracias, gracias Salud Y buena suerte